¡Suscríbete al canal! No importa, ahí viene. No, no, no. Voy yo. Dale, dale, papá. Cevito, ¿sabes qué? No voy a decir qué porque es una grosería. Dale. Che, qué mala historia. Es un juego que yo jugo. ¡Vopa! Punto, vamos. Vamos, mirá David. Bien, David. Qué máquina David, eh. En contra se lo hicieron los muertos. En contra se lo hicieron. Vamos a buscar arriba. ¡Oh, qué lento que estoy! Hacía bastante enojo. Ahí está, ahí la sacamos. La sacamos. ¡Ay, me cagó! ¡Me cagó! La cuestión es que... A ver si me salí esa... ¡Ay, no! Ahí está, la frenamos. Dale, David. Empújala. Dale, David. Vamos. A ver, la concha de tu madre. Dale, dale, dale. Dale, David. Bien, David, eh. Por ahora. Bien, David. No, no la empujes. Empújala para arriba. Cevito. Vamos, que es mía. No, para atrás. No. Qué desastre que soy. Qué desastre que soy. Vamos. Sacámosla. Che, cada día juego peor a esto. ¡Sí! ¡No! ¿Cómo no entró esa? ¿Cómo no entró esa? ¡No! ¡No te la puedo creer, boludo! Mira el gol que nos hace. Este... Cevito. Es un muerto, este. Y no llego a sacarla, che. Pero qué desastre. Qué desastre, madre. Y me paso. Y me paso. Y... Oh, menos mal. Y me paso de vuelta. Y la... ¿Qué hace, papá? ¿Está loco? Y embocan. Claro, boludo. Claro. Si la metí... Espera, espera. La metí para el medio. La metió para el medio, el muerto. Qué burro, loco. Yo estoy jugando un desastre. Esto me está resultando muy difícil. Me paso por arriba ahora. ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? Por favor. El peor compañero. El peor compañero soy yo que no hice nada en todo el partido. Ah. La meto de vuelta. Enboca Cevito. Ahí está. Sacamos. Enboca Cevito. Ahí. La pelota vuela raro. Tengo las. Y me vuela para el otro lado. Cevito que se suba al techo. La concha de Cevito. La moca Cevito. Ah, no. El arroz Cevito. Bastante... Bastante madera Cevito. A ver si me sale esta. Ay, era para el medio. Era para el medio. Sí. Sí. No. Cevito. Dale. David. Gol. Bien, David. Bien, David. Bien, David. Bien, David. Mirá como se la dejé. Buen pase, me dice David. Te quiero, David. Vamos. Mirá lo que hace Cevito, boludo. Es Michael Jordan Cevito. Vamos. Mirá de atrás. Me empuja. Me empuja. Juez. Me empuja. Vamos. Mirá como le gano. Pero... Qué máquina del básquet loco que soy. A ver si me sale. Uh, la loca es esa. La loca. La loca adentro. Sí. 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 Bien. No te puedo creer. Cevito, la concha de tu madre. Cevito. Cevito. Pero entre los dos, boludo. No puedo entender. Otra vez. Cevito, la concha. De tu madre. Cevito. ¿Qué te dieron para volar, boludo? Cocaína. ¿Qué tomás? Y la embocan, claro. La embocan, claro. Claro. Porque es fácil embocarla, ¿no? La concha de la mona. Y Cevito otra vez. Que me tiene de hijo en el aire. De hijo me tiene. Sacala de Vito. Para afuera, David. Para afuera, David. David. Ay, Dios. Este chico, David, tiene un serio problema. Mirá la que hizo, David. Sos un genio, David. En dos segundos tenemos que ganar, ¿eh? Increíble lo de David, ¿eh? Me cerró el culo, pero bien cerrado. No te la puedo creer. Que no toque el piso. Sos un cagón, Cevito. Sos un cagón. Sos un cagón, Cevito. Sos un cagón. Sos un cagón. Esto no se puede quedar así. Ahora les traigo otro partido. No se preocupen. Gente, estoy en un duelo mano a mano. Contra Diego Dell. No sé quién es. Pero Diego Dell, ya como vemos, es un jugador muy cagón. Mirá, yo voy de espalda, loco. Mirá el gol que hice. Mirá, para vos, Diego Dell. Para vos, Diego. Dieguito, para vos. Anda a buscarla. Despacó. Qué crack que soy. Qué crack que soy. Soy una máquina. ¿Por qué no me dedicas a esto profesionalmente? Ay, pero, ay, Dios. Dale que es malísimo, ¿eh? Uy, chabó el de Dieguito. Me cerró el culito, Dieguito. Golazo. Qué golazo hizo Dieguito, ¿eh? Dieguito, por qué no me chupo. Bueno, ahí te la dejo. Borrudo, estoy jugando muy mal. Estoy jugando muy mal. Le cagamos el turbo, ¿no? Es una táctica. Y hacemos el gol, mirá. Mirá, cantalo. Cantalo. Mirá, un poquito de... Unas donas vamos a hacer en el piso. No, no, no. Yo soy un crack. Estoy dicho un crack. 2 a 1 le ganamos a Dieguito. Dieguito. La tenés adentrito. Me acaba de cerrar el culo, Dieguito. Porque soy un desastre. Soy un desastre, Dieguito. Me está cerrando un poquito el... A ver. Tenemos que ganar. Vamos. Uy, Dieguito. Uy, la contra que me armó, Dieguito. La contra que me hizo Dieguito. Mirá. Mirá, chau. Gol de Dieguito. Esto también es gol de Dieguito. No, bien. Bien, 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 bien. Bien. Qué bien gané arriba, eh. Gol, toma, Dieguito. Tomá, anda a buscarla, Diego. Gol, vamos. Hattrick. 3 a 2, muchachos. Partido peleadísimo, eh. Con Dieguito. Ya no sé quién es, Dieguito. No importa. Yo lo tuteo. Vamos. Vamos. Voy con mi donut. Con el gusanito de Worms, eh. Vamos. Mirá lo que hago. Mirá lo que hago. Le entrego el gol a Dieguito. Y mirá lo que hace Dieguito, ¿eh? Está loco. Y yo la saco. Ah, bueno. Chichu. Me parece que soy... Estoy para jugar en la... La liga profesional de este, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Estoy para... Uff. No. No. ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo! La concha de tutilla, Dieguito. Este va a ser un partido muy largo, ¿eh? Porque nos estamos cagando a gol, ¿eh? No empujé, Dieguito. Jugamos, jugamos limpio, viejo. ¡Holi! ¡Uy! ¡Uy! El baile que está comiendo a Dieguito. El gol que me hace, Dieguito, si no vuelvo. Bien. Uy, la Dieguito. Ay, Dieguito, la con... Otra vez la salgo. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si le pegué. Mirá. Le pegué, boludo. Qué juego de mierda, loco. Qué juego de mierda, loco. Favorecen a los brasileros. Favorecen a los brasileros. Vos te digo del seguro. Seguro brasilero, ¿no? Estoy seguro. Lo favorecen a todos los brasileros, loco. Tomá, Dieguito. Anda a buscarla. Anda a buscarla, Dieguito. Anda a buscarla, Dieguito. Ahí la tenés adentro. Pobre Dieguito, ¿no? Me estaba felicitando. Me hice buen pase, buen gol. Pobre Dieguito. Es buena persona. Es brasilero, pero es buena persona. No. Lo explotea, Dieguito. Qué culo roto que es el Dieguito este. Es un culo roto, bro. Posta, está mufado con Dieguito. Dieguito, te voy a matar. Voy a matar. Y me paso. La tiro a la mierda. Vamos. Todo favoreciendo a Dieguito. Mirá a Dieguito la que me hace, boludo. Bien. Lo sacá. Menos mal, Dieguito, que sos un burro. Menos mal que la saqué de culo. Mirá, lo pasa por arriba, Dieguito. Y yo le derro. Pero qué pasa. Lo mal que están dando este juego hoy. Mirá el culo roto este. Bien. Vamos. Me centro. Gol. Gol. Buen pase, Dieguito. Mirá el jugadón. ¿Qué hice, boludo? Diego quedó pagando. Al trobo den. Al trobo den. Chao, Dieguito. Nos vemos en Disney, Diego. Uy, me zarpé. Me zarpé. ¡Sí! Gol. Pobre Dieguito. Mirá cómo comió, Dieguito. Pica. Chau, Dieguito. Debe estar triste, Dieguito, ¿no? Y yo le derro. Y le regalo el gol a Dieguito. Menos mal que ya vive. Ahora hacemos la... Cagoneamos un poquito, ¿no? ¿Cuándo cagoneamos? Nos metemos un poquito atrás. La sacamos, ¿ves? Ahí está. Y nos vamos de contra. Mirá. Iba a hacer gol. ¡Claro! ¡Claro! Para vos, Dieguito. Lo único que me deja contento del video. Puede ser que hayamos perdido el básquet. No importa eso, pero... Que le ganamos a Dieguito, le ganamos a Dieguito. Estoy contento. Y Dieguito se fue porque se asustó. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Like favoritos y suscríbanse. No se olviden de darle like, ¿eh? Porque yo me fijo quién le da like y no. Bueno, espero que les haya gustado. ¡Chau!